Puede existir una estrategia de liberación nacional que ciña todo a lo que es estrictamente una dinámica negociadora. Porque, evidentemente, la dinámica negociadora es fundamentalmente un instrumento que debe de permitir un acuerdo entre diferentes que posibilite que todos los proyectos políticos sean materializables en Euskal Herria, incluido el independentista. ¿Qué tiene que hacer la izquierda a Berzale? Yo creo que la izquierda a Berzale lo que tiene que hacer es, desde mi punto de vista, primero es reincorporar a su actitud política, incluso psicológica, la ambición de ganar. La izquierda a Berzale no ha nacido en este país o no ha nacido en el país para resistir, para desgastar. Eso también es evidente que ha habido que hacerlo. Pero nosotros hemos nacido en este país para llevar a este país a ser un Estado desde la izquierda. Y, por lo tanto, creo que tenemos que tener la lógica y la ambición de ganar y, sobre todo, la confianza en nuestras propias fuerzas. Yo soy de los convencidos, ya sé que luego la gente me acusa de ser excesivamente optimista, pero yo soy de los convencidos de que la izquierda a Berzale en este país tiene proyecto, militancia, honestidad revolucionaria, alternativa social suficiente para articular mayoría popular en este país. No sé en cuánto tiempo, pero soy de los convencidos de que eso es posible. Por lo tanto, lo que, desde mi punto de vista, a nivel teórico, tiene que hacer la izquierda a Berzale es demostrarle otra vez al Estado que no tiene un problema con determinadas siglas políticas, que tiene un problema, fundamentalmente, con una mayoría social, popular y sindical en este país que quiere cambiar el marco político y que quiere un escenario democrático. Y, en ese sentido, a mí me parece importante, como primer paso, la suma de fuerzas. Es decir, estamos ahora, además, en un contexto preelectoral, del que probablemente luego tendremos ocasión de hablar, pero a mí me parece importante que la izquierda a Berzale, desde una visión estratégica, desde una visión a largo plazo, desde que, digamos, pasemos de las luces cortas a las largas, creo que es importante, en este momento, acumular fuerzas y demostrarle al Estado que no se enfrenta con, ni tan siquiera con la izquierda a Berzale, que se enfrenta con una mayoría popular amplia en el país, que lo que quiere es, a través de un proceso de diálogo y acuerdo, alcanzar un escenario democrático para, después, iniciar la fase de construcción del Estado vasco. Y me parece que, ahora mismo, esa sería la tarea fundamental de la izquierda a Berzale. Ambición de ganar, que ya sé que es difícil de transmitir en esta situación de represión, lógica y ambición de ganar, y acumulación de fuerzas y confianza en nuestras propias fuerzas. Una de las cosas que se ve desde fuera, disculpa, porque la vemos desde América Latina, desde México, con bastante poca información, que creo que es ahí donde comienza el bloqueo, y donde comienza la, diríamos, la lucha, ¿no?, proporcionar lo menos que se pueda de información para que no se entienda el proceso y bloquearlo, permitir que se bloquee. Y hay otra parte que permite el bloqueo, y es el accionar de ETA. Ese es el eterno pretexto. La voluntad no existe, sí existe en la izquierda Berzale, pero no existe en ese otro grupo del País Vasco que se niega a llegar a arreglos políticos y de pronto pone una bomba como ocurrió con el aeropuerto, ¿no?, de Barajas, que fue lo que acabó con la última negociación. Ese es lo que dice el Estado español. Es la información que llega a América Latina, por ejemplo, y me imagino que a otros lugares del mundo. Entonces, ahí está un buen pretexto para evitar esquivar la voluntad política que pudiera decirse que tiene el Estado español. Porque aquí hay que tener en cuenta esa otra voluntad política. Entonces, siempre será un buen pretexto. Yo te quiero preguntar, a estas alturas del partido, diríamos, ¿sigue teniendo vigencia la lucha armada? Voy a tratar de responder. Creo que está mi abogada por aquí. ¿Está aquí? De la manera más... Creo que quienes somos militantes revolucionarios, quienes aspiramos a construir procesos de liberación nacional, tenemos que ser conscientes de una cosa en estos momentos. Que es el escenario internacional. Entonces, tenemos que tener presente que, evidentemente, desde la administración norteamericana, fundamentalmente se ha liderado lo que es una cruzada, entre comillas, antiterrorista, que ha permitido, digamos, en el terreno ideológico, grandes avances desde su parte. Y, por lo tanto, yo sí soy muy consciente de que el accionar de ETA se utiliza fundamentalmente en el escenario internacional para evitar hablar del conflicto en términos políticos. Y, por lo tanto, yo creo que la izquierda basal es muy consciente de eso. En segundo lugar, yo diría que no es cierto desde mi experiencia que haya habido por parte de esa organización un intento de no llegar a alcanzar acuerdos políticos. Es más, me parece que eso no se corresponde exactamente con la historia de esa organización. La organización ETA ha planteado permanentemente desde su nacimiento la necesidad de alcanzar un acuerdo político en términos democráticos. y mi experiencia en el último proceso es que se llegó a alcanzar incluso en la mesa de negociación, y se puso encima de la mesa de negociación una oferta para el desmantelamiento de las estructuras militares de esa organización si dotábamos al país de un escenario democrático. Entonces, yo creo que ese es el contexto en el que hay que analizar. Pero, en tercer lugar, a mí la pregunta me parece interesante porque yo creo que en todos los procesos de liberación nacional y social los que estamos militando en esos procesos siempre tenemos que tener la capacidad de ser lo suficientemente, digamos, valientes y honestos para entender que los instrumentos, en definitiva, se tienen que adecuar a las necesidades de esos mismos procesos. Por lo tanto, no creo que exista en la izquierda barchale un excesivo apego a determinados instrumentos. Creo que los instrumentos son instrumentos y en virtud de las necesidades de los procesos de liberación se pueden adecuar o se pueden cambiar. En cualquier caso, yo lo que sí quisiera señalar es, otra vez, una reflexión. Yo estoy convencido de que en el escenario internacional es posible alcanzar los objetivos últimos de un proceso de liberación nacional si somos capaces de articular una mayoría en términos democráticos en este país. Creo que ese es un horizonte que existe en el momento y que, por lo tanto, debe hacer reflexionar al conjunto de la izquierda barchale. Yo soy uno de los convencidos de eso y, por lo tanto, yo, desde el punto de vista de militante político que no practico la lucha armada, tengo un interés y tengo un objetivo en este momento y es cómo construimos una mayoría democrática y popular que alcance primero un escenario democrático y que alcance después un Estado desde la izquierda para los vascos y las vascas. Por eso, frente a ese debate que es permanente entre lucha armada sí y lucha armada no, yo me planteo otro debate que me parece que es el que tiene que hacer la izquierda barchale, que es un debate de cómo ganamos. Ese me parece el debate interesante. Es verdad, es un debate que se hace desde hace mucho tiempo, pero yo creo que, como se decía, cómo ha cambiado la situación internacional y la aparición del terrorismo a nivel internacional, que es otra cosa de la lucha armada, pero hace mucha confusión. Así que todo lo que es lucha armada o lucha que tiene aspecto de violencia es terrorismo y todo lo que es en contra es antiterrorismo. Y eso creo que ha cambiado mucho la situación, la percepción de la gente a nivel internacional, porque es un mensaje, una propaganda que pasa a unos niveles. Y del otro lado, después de la guerra en los Balcanes, hemos tenido muchas guerras étnicas y tenemos guerras de religión en otros sitios. Y así creo que eso también ha influenciado. Por ejemplo, yo creo que la cuestión vasca es una cuestión europea ahora y por eso podría tener mucho más posibilidad de una salida si toda Europa está implicada. Pero a nivel de apoyo popular, digamos, creo que es interesante también tener un apoyo popular a nivel de Europa.